hola que nos traes con tu papá si va a estar en patineta que bueno ahí se va a la bicicleta vente vamos a ver miguel como les es ni el saludito a la cámara miguel a la familia que están viendo miren para allá como está de negro de la lluvia que viene vamos miguel dale tú puedes miren a belén en la patineta belén que era lo que iban a enseñar con la suera que no pudiste enseñar ayer esto se quita ajá ok dale miguel qué bonito esta cancha es la que está a la parte del trabajo donde miguel trabaja en este sal esa es el segundo de sal de la nieve para la sal para la nieve cuando el invierno ellos utilizan todo eso en diferentes estados ciudades este allá el puente verde que conecta para boston la ciudad para todos lados donde uno vaya el rojo es con x boston con chelsea y aquí pues cerca de aquí donde nosotros vivimos es una ciudad muy tranquila esta cancha este y aquí miguel en el verano también el pinta y todo arreglan bien bonito allá para todo eso para allá son montes a naturaleza perdón que le quiere decir algo es que hay bastante conejo se dejara la cámara este belén está loca porque papá le agarre conejo el año pasado miguel a roma de 20 conejos yo me volví mi cumpleaños de belén está cerca es el 28 de octubre carlos y yo estamos preparando una big surprise para ella le vamos a comprar un perrito ajá qué pasó belén dime yo quería un cuello para mi cumpleaña ajá y mi papá me lo quería quedar porque yo lo quería listo miren miguel allá como está diciendo entonces como le estaba diciendo dentro de un par de días la perra ya parió parió muchos perritos y el muchacho es amigo de carlos le está vendiendo el perro entonces yo lo voy a comprar y tengo pensado que ese sea el regalo de mí de mí para ella del cumpleaños porque ese es el anhelo de ella tener un perrito y pues ahorita pues está la oportunidad claro se lo voy a dar antes pero bueno para luego es tarde y pues bueno este miren ahí hay un gran barco ese barco yo creo que es de petróleo yo creo que es de petróleo en este lugar donde miguel pescó el año pasado en ese lugar de allí agarró un gran pescado y este año pues también trató de venir pero no hay nada ustedes ven aquí pero aquí se consiguen oh my goodness unos pescados bien carnudos y pues no aquí una tardecita solo para darles a ustedes saber lo que belén está haciendo mírenla ya anda calando con el papá en la patineta carlos no está aquí está con su novia y la hija de la novia carlos va a ser papá gracias a dios el otro año va a tener su bebé un miembro más en la familia oiga allá andan diciendo denle sus cry siganla que ven la campana belén oigan oigan belén tiene mucho que dar miguel tu mamá ya está de cumpleaños miguel con anticipación bueno qué casualidad que ella cumpleaños el 24 la mamá de miguel y mi madre pues éste está de cumpleaños el 26 y están juntos los días pues gracias a dios dios les dé muchos años más de vida porque esto es una bendición para la vida de uno ya que tenerlo principalmente es un privilegio es un don que dios le regala a uno también es una gran bendición y así pues mira allá se van a volar los dientes de esta gente como me gustaría saber bastante inglés para yo traducir esto en inglés pero hi guys how are you belén belén say hi a la cámara belén belén es una niña muy dulce muy cariñosa ella es una niña muy aplicable va a segundo grado verdad belén mañana tenemos una pequeña fiesta ajá di cuenta voy a visitar mi maestra que yo quiero saber los nombres de ellos ok solo lo quiero conocer ok papi porque lloras baby por qué te 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 lloras baby no él es mi nietecito yo lo amo con toda mi vida es mi tesoro y el otro que viene en camino parece que es un varón también se va a llamar jonathan este y a ver qué pasa tengo génesis también vamos a ver y no pues aquí apoyando a belén sigamos apoyando a belén este si ustedes van ven sus videos por favor denle subscribe denle un like dejen un pequeño comentario el comentario que ustedes quieran síganla ella es una niña ella es una niña muy buena alma se halla la cámara oh my god esta gente no se quieren dejar grabar para nada me van a votar no se quieren dejar grabar para nada tan jóvenes y no quieren miren ahí sea ahí lo anda calando el abuelo miren ahí sea te gusta papi no no me puede votar este y ahí pues venimos un rato a este lugar a pasarla un poquito distraer la mente más que todo y los niños que ellos jueguen al aire libre respiren ya que un buen tiempo pasamos encerrados y cosa este que anduvo destructora por ahí en los aires pero gracias a dios estamos aquí respirando aire limpio Belén hacelé así que a mí me encanta Belén por favor enseñarle a la gente da vueltas así lo que tú sabes que haces en la casa nena ya hazlo as practiceers a veces hacer uno dos tres corre corre alrededor que te miren esa actividad tan grande vamos Miguel uno dos tres cuatro cinco ¿qué es que sí? Wuuu vamos 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 ay se cayó el primero ay 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 un la la vamos 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 uno dos tres ese Miguel es bien loco ese Miguel es bien loco es otro history Miguel no ay padre se les suda ella se cayó está la muchacha mira cómo se esconden de la cámara qué pecado y ya y mira se tiene actividad y hombre demostrar esta muchacha que está más joven que ella no sí hombre con una juventud en la leche no tiene peinada yo por fuera no me grabo pero ustedes tan bonitos si haga miguel si haga belén y son los dos tal para cual son muy chistosos este tiene mucho que descansar por eso necesitan ahí seguí está mirando lo que está haciendo ese es el amor de mi vida que lo sepa el mundo entero que ese es el nombre de mi corazón de un besito a la cámara papi no 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 me que él no a la cámara de ley y así porque le puedes decir a la gente de su tía la abuelita la abuelita de honduras porque a la que está aquí no le hablas todavía pero qué más les puede decir vamos a ver mira estamos en una tarde está bien como va a llover bastante aquí anunciaron como más de cuatro veces hoy día que va a haber un tornado y si hubo pero gracias a dios que me tocó ah no que me dan sus caras pisa en que va